y muy buenas tengan todos mis enemigos estamos en un nuevo vídeo hoy estamos en un nuevo juego el cual nunca 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 en mi vida he jugado que es van yukatsu y gracias yo soy sac que me dijo que jugar a este juego si yo soy sac el güey con el que graba a veces rara vez grabamos eso sí wish lenguaje wall you like que el tipo que luego quieres usar english aunque es en español el juego solo que esa parte como que no la trajera usa el control el stick del control para silenciar el juego presiona a para jugar presiona para jugar el juego o z para borrar vamos a apretar para jugar pero si gracias a este güey de yo soy san me dijo que jugar a este juego a ver qué tan bueno está no lo he jugado se los juro es la primera vez que abro la room imagínense soy muy verde para este juego y a ver a ver ni me sé la historia ni nada imagínense espero que esté todo bueno todo bien todo correcta todo correctísimo bueno aparecimos como en una cueva toda fea güey uy una bruja creo que para mí todo va a ser sorpresa eso dim pong dim pong responde quieres quién es la más guapa y joven esa gran tú sin dudarlo me dejas realmente impresionado golf tienes razón me siento orgullosa mi aspecto me hace sentir gramurosa solo se van los los estás lo de abajo se va a soler pero hay una chica bien qué quieres decir no puede ser más belleza no se puede tener vaya esto ti joven y mona es la más guapa de todas mona o joder está en español no no y eso es mentira mi belleza está por encima por desgracia debes comprender que totti es guapa y y qué y qué bueno ahora lo veremos no mames se va solo las lo de abajo los diálogos están yendo solos solito yo no le estoy moviendo a nada está raro es déjame bajarle un poquito el volumen si no me escucho también no me escucho también yo mismo para comentarles ya pinche eso y si de esta es la cosa y ese topo que no mames pinches ojotes hola totti que tienes pensado hacer hoy nada cuando mi padre mi perezoso hermano se despierte nos iremos de aventuras no mames está bien guapa la vieja no mames también fea no jodas wey que viene siendo estos weyes unos osos o algo así despierta yo también quiero ir de aventuras yo también vamos a ir de aventuras y la aventura es con esta vieja si totti creer ser más bella le robar eso su apariencia y así será fea a cabrón y tan cerca está de él esta cosa de este y ese es tu hermano donde señor topo no lo veo donde allí en el cielo no ese no es miedo a luego lo está no creo quien sea la bruja luego no está su montaña ver a mi pequeña doncella pronto será fea qué pena no no me la no me la atrapes suéltame vieja bruja jajaja está bien mamón no arañes ni muerdas pequeña osa pronto no te cabran ni la ropa y no mames o no se lo ha llevado que alguien la ayude despierta pinche dormanjo despierta ya pinche banjo pinche huevón despierta hijo de la verga bostezo qué pasa kazoo y oh por eso se llamaba el juego vamos fuera tenemos problemas ese llamado por eso con razón se llamaba banjo y kazoo y porque son los protagonistas de este juego oh por eso el estúpido mira ese soy yo y qué puedo hacer nada no no puedo hacer nada vamos a meternos en la casa a ver qué hay está bien mamón a ver qué tanto sorpresa no podemos interactuar con nada o sí ya nuestra camita tapiche cama no puedo creo que no podemos interactuar con nada no no me da a ver a ver este es para agacharme nomás se puede agachar cabrón hay por ahí no es que pendejo qué pendejo misiles qué pendejo es para hacer esto nada más a como en mario joda de basura pero de ahí ya no puedo hacer nada bueno a ver si más adelante y más adelante nos dice qué tipo de controles hay a ver si le aprieto al estar no escuchad soy boot bootles el topo corto de vista o la ley yo soy baño y esta es mi colega katsui pues es bien rara sabe sabe hablar mejor que tú gafotas que ha sido todo ese ruido y dónde está mi hermana toti la fea bruja glutilda descendió de los cielos y se la llevó no jodas cálmate pelurdo la traeremos de vuelta a dónde fue se fue volando a su guarida en la montaña es muy peligroso así que pero probablemente necesitaréis algo de entrenamiento antes de ir si pulsa así quieres que os enseñe algunos movimientos básicos a miel a es el x o pulsa ve si crees que lo has podréis apañar propieta leal a no bus nos gustaría algo de ayuda bootles que hacemos muy tutoriales explorar la zona y buscar mi toperas poneos enfrente a ellas y pulsa ve para llamarme nos vemos nos vemos joder como no o sea a ver ese es para el control un set y quitar órale o sea que le aprieta al veja al ve para mí es el cuadrado busca otra topera y pulsa ve allí seguiremos hablando ok pinche putito que llamó sensualista de mierda bueno no sé no sé si es sensualidad habla bien y si le habla bien vocaliza cabrón vocaliza no seas estúpido espero que les guste este juego esperemos esperemos mucho y que la apoyen sac sac tuvo en youtube quiero que más me apoyes cabrón y hay alguien en casa hola de nuevo empecemos como los controles de cabra el ser el voto ese bus eso no tiene nada de especial entonces prueba esto carapico pulsa r para situar la cámara detrás de banjo eso es todo aliento de gusano no mantén pulsado r para mantener la cámara detrás de tu emplumado culo inténtalo os veré en la siguiente topera a que bonito se se insultan hijos de su pinche mano pinches insultos chingones wey no seas mamón no más brinco una puta vez el wey a ver si alcanza no no alcanza a ver arca nos enseña aquí el cabrón yo digo que a brincar de seguro y tu salto podría ser mejorar con algo de ayuda va y que sabrán los topos de saltar más que tú pulsa para saltar y mantenerlo pulsado para saltar más alto oda de oda de vamos doña plumas échale una mano porque parece idiota seguro salta y pulsa a mientras estéis en el aire para hacer un doble salto o sea ahora de ya está ya nos podemos ir no hasta que aprendes esto primero hace colocarte así como llevando esas estúpidas gafas y esa ridícula sonrisa no te no te oigo mantén pulsado zeta y luego pulsa a para hacer el increíble salto mortal hay cabrón ah este oh date esos son todos los saltos seguid practicando es el salto es como si fuera mario wey es como si es como si fuera mario ese es para saltar tranquilo y esto es para saltar más alto si es como si este es el salto de mario pero con el zeta y el a y doble salto para que este wey me ayude ay wey ay pues es fácil esto es fácil brinca dobles a ver no como puedo llegar a esta quiero el anillo perro no pero es que el wey baja es que el wey baja es el problema a ver si le pretorra muchas veces no solo brinca una puta vez perro del mal yo quiero el pinche anillo no no con cuando hago este salto solo brinca una puta vez y ya no yo quiero el doble salto perros no como llegaré hasta allá porque no no a ver a ver hay que centrar la cámara y vámonos oh dade creo que ya agarré la puta onda creo porque si brinco así no me ayuda nada tengo que dejarla apretado no ni así a ver y si y si hacemos esto pendejo soy una pieza de panal extra encuentra seis de nosotras para aumentar tu barra de energía oh dade era obvio que tenía que hacer eso verdad era muy obvio yo creo yo creo que si le está muy tontico bueno tenemos que hacer el pinche tutorial no hay de otra a ver tu que quieres ahora no hay de otra así tenemos que avanzar baño es hora de que aprendas a golpear con las garras como se hace debo saberlo simple pulsa ve mientras estás quieto o te mueves lentamente ay no sé es que puedo probarlo pero que tal con un chido de pájaro que te te la estás jugando saco de grasa estás estaba bromeando déjame buscar algo para probéis y aquí está topper baño susurrate órale cuando vaya lento imagínate o sea que no puedo golpear cuando vaya en pues en rápido o sea puedo golpear así no más más lento wey más lento más lento más lento más lento a ver así puedo golpear también quiero aprender y ahora ay se aparecieron más weyes de acá los oigo perro 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 pinche zanahorias locas las zanahorias locas ahora prueba mitad que es temible ya quiero aprender a volar haz tu voltereta pulsa ve mientras corres veré si puedo encontrar algo para que practiques o sea ve ve como no entendí bien pero bueno oh esto oh diana uno más para dar vueltas me estoy mareando no hay pedo maríate perro maríate perro desde cuando las zanahorias tiene ojos pinches ojotes es hora de que pájaro aprenda un truco más te vale que sea bueno estambico prueba el ratatán rap rap yeah home saltando y pulsa ve en el are venga que salga un colifor volando como así así como ah ya así 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 ta 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 a picazos a picotazos no estás enséñame otro cuatro ojos cuatro ojos cuatro ojos hay hay me apareció otro wey perro hay otro anillo huevo habéis aprendido todos los ataques básicos ya nos veremos ok que te vaya bien perro vámonos ahora que vamos a aprender cabrón vámonos esta perro está chido el juego eso sí tenemos que aprender porque usted como ustedes saben yo soy noob ahorita vamos a hacer de seguro que el sentón mi ataque carga de pico necesita la ayuda de alguien con patas de pollo al menos tengo patas cosa de nana mantén pulsado z y luego pulsa b para hacer un poderoso ataque con el pico así ay no así ah ya 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 veis veis banjo ella sirve para algo el siguiente en probar el movimiento serás tu perro bote de mermelada por qué se insultan así con cosas pulsa b mientras pulsa b mientras mantén pulsado z para usar la carga de qué pulsa b mientras mantén pulsado z para usar la carga de pico a ver esto y esto ah ya esto y esto esto y esto que vamos a derrotar a todos no pues es esto esa es la carga no espérame déjame derrotar al otro falta uno a huevo a huevo otro anillito dice pulsa b mientras mantén pulsado z para hacer la carga de pico es esto z no es z ay aquí hay un wey qué quieres hay otra qué gg qué buena ah no esa es otra cosa soy una sabrosa miel energética a ver cómo no le entendía al wey era z a ver no le entendía a este cabrón no no le entendí pulsa b mientras mantén pulsado z pase la carga de pico pues nomás es un ataque no pues yo creo que ya va a ser hasta aquí pues ya conseguimos lo que necesitábamos vámonos a otra vámonos vamos a centrar la pinche cara no me acuerdo que tienes que centrar la cámara y este wey quién está acá arriba ahora de ahora de hay que ser la última para ya acabar este capítulo a ver eh banju espero que no tengas miedo a las alturas oh yo no enséñame a volar con marerex oh no banju salta hacia un árbol y usa el joystick para subir o bajar joda de un árbol joda de o sea hacer esto a ver a ver tú qué quieres cabrón tú qué quieres tú qué quieres no puedo derrotarlo ay cabrón entonces para qué sirven en la vida ah ya y ahora y ahora salta hacia un árbol y usa el joystick para subir y bajar pues sí ya lo hice oh esos ya son tutoriales más pinches básicos porque ya no le estoy entendiendo al cabrón ya ya subí ya subí al árbol perro ay cabrón que me caigo al agua vamos a agarrar la otra porque por aquí vi una no es por aquí misiler es por aquí wey a ver uy otra vámonos a chingar a su madre que necesitamos de estas cosas porque no tenemos esta cosa a huevo y tú qué vas a enseñar ahora ay cabrón dice interesados en aprender a bucear oh parece difícil y me mojaré el pelaje vamos banju quiero nadar cuéntanos el truco petaco usar el joystick para nadar en la superficie para bucear pulsa B probadlo ya está habéis aprendido todos los movimientos básicos id a la cima de la montaña espiral y os diré qué hacer que ya se acabó aquí vamos vamos abajo el agua banju puede pulsar para mover las si las piernas y la maravillosa aleta bórrade ya y si me ahogo también ay no puedo ya ya pude ya pude carnales vámonos no pégale pégale al perro no que muy bravito bueno miselenos aquí vamos a dejar este video de banju kazoo espero que les haya gustado mucho este video si les espero muchísimo ay no me enseñaron esto sabía que por ahí iba iba a haber algo con el joystick con este el de la mira vámonos 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 a huevo mira ah cabrón que es esto ah vida busca más si soy una vida extra a huevo hay viducas hay viducas pero bueno vecinos espero que les haya gustado mucho este video que les da like que lo compartas y nos vemos en el próximo fucking video adiós adiós